Estados Unidos dio el primer paso hacia el posible establecimiento de una fuerza militar espacial, con la cual buscará extender más allá de la estratosfera su dominio en ese ámbito. El vicepresidente Mike Pence justificó la decisión al asegurar que por años Rusia, China, Corea del Norte e Irán han buscado desarrollar armas para nulificar desde tierra los satélites que soportan la red de comunicaciones y navegación de Estados Unidos. Pence anunció que el Departamento de Defensa publicará un informe en el que describirá las primeras etapas del plan de gobierno para implementar la directiva de Trump y convertir su visión en una realidad. Explicó que el informe analiza las actividades espaciales de seguridad nacional dentro del Departamento de Defensa e identifica los pasos concretos que la administración tomará para asentar las bases de un nuevo departamento de la Fuerza Espacial. La creación de una fuerza militar espacial sería la última medida en su tipo desde el establecimiento de la Fuerza Aérea en 1947, aunque la decisión última quedará en manos del Congreso, el único que tiene la autoridad para aprobar esta iniciativa. En caso de que el Congreso la autorizara, esta fuerza se incorporaría como la sexta rama de las Fuerzas Armadas junto con la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera. Notimex.